Música Vive un día de aventura y disfruta del deporte más extremo en el Ariari. Granada está de fiesta, este 12 de enero, embarcate en tu neumático, en la cuarta travesía Río Ariari. Encontrémonos este domingo a las 8 de la mañana en el parque principal. Te esperamos. Música Invitan, reportero de los hechos y gente de mi tierra. Patrocina, Bambú Club, Azdrúbal Laraña Martínez, Edilberto Aguirre, Secretario de Tránsito y Transporte, Ruber Ortizolarte, Concejal, Patolandia, Centro Odontológico Sonríe, Comu Compu y Ángelo Antonio Villamil Benavides. Música